¡Hola! ¡Hola! Bueno, vamos a jugar Eso no me lo esperaba Porque la gente quiere que juguemos Ya estamos aquí En el Roblox Ah, este es la colonia, la colonia Este me gusta, este me gusta Vamos a visitar México, los rumores son ciertos Vamos a visitar México en Roblox ¡Oh! Llegando a México ¡Llegando a México! ¡Wow! ¡Qué bonito está México! ¿Por qué suena esto? ¡Qué estrés! A ver ¡Wow! ¡Es toda una ciudad! A ver, vamos a tratar Vamos a tratar de hacer un tour por México ¡Pueva pelonas! Están riendo de mi skin, chicos O sea, sí, estoy pelón Pero déjenme O sea, soy un pelón feliz ¿Ok? A ver, vamos a empezar Vamos a dar un tour por México Creo que estamos como en el centro, ¿no? ¡Qué rupita! A ver, ¿y me la puedo poner? Poner Ah, sí me la puedo poner Me puse una blusa Me puse esta blusa de señora Oh, una camisa de México Me voy a poner la de México Me voy a poner la de México ¡Arriba México! No, no se crean No dije esto Bien, todos estos son mis seguidores Los amo No me toques Soy famosa Hay que subirnos a un juego A este, a este A ver, hay que hacer fila Para subirnos a este juego Vénganse, vénganse Aquí, aquí está Yo me quiero subir Ven, ven, ven No, chicos Súbanse Súbanse al juego Porque brillamos Porque de repente Todos empezamos a brillar Aquí, súbanse Ay, pues no sirve el juego La neta, la feria está perdiendo clientes Porque si no me dejan subir más juego Me largo Con Alep Estar con Alep Venden bonais Yo amo los bonais Presionan para interactuar Comprar Compré un bonaisote Compré un bonaisote Todos con su bonaisote Para comer Con Alep Creo que aquí Esto es una escuela Chicos, chicos Vénganse Vamos a la escuela Vamos a la escuela Todos con nuestro bonaisote Aquí, aquí Yo soy el profe Yo soy el profe Yo soy el profesor Yo soy el profesor Chicos El día de hoy Soy su profesor Necesito que se pongan a hacer Diez planas de su nombre completo Yo me iré de fiesta Ahí se quedan Ahí se quedan Yo me iré de fiesta A jugar fútbol A la cancha Porque estamos En este colegio Y el colegio No es para hacer tarea Es para disfrutar Ay, no sirve la pelota Me largo de la escuela La neta Si no voy a la escuela En vivo Hasta creen que voy a ir en Roblox No, no Para mi flaquita Chicos Esto es para ustedes Este mensaje Lo mandé a poner Para toda la gente Que me está viendo Ay, veo allá un Oxxo Vamos al Oxxo A ver, el Oxxo El Oxxo El Oxxo Vamos a los baños Primero del Oxxo Ay, los baños del Oxxo La neta Siempre están bien sucios ¿Qué les dije? Guácanle No vean Me mie Yo fui Yo fui Los rumores son ciertos Me mie Los rumores son ciertos Me mie Soy yo, chicos Me metí al baño Yo en el baño Y la gente bien ¡Ey! No se metan al baño conmigo ¿Qué les pasa? Ay, qué miedo Yo me voy A ver al Oxxo Ay, porque hay alguien tirado aquí Pobrecito Mataron Mataron un inocente A ver el Oxxo Es que puedo comprar en el Oxxo A ver, quiero comprar algo Un gansito Sí, claro Yo quiero comprar Quiero un gansito Quiero un gansito Quiero comprar un gansito Unos chetos ¿Cómo me los dan? ¿Cómo compran el Oxxo? ¿Qué va a querer? Quiero un gansito, por favor Un gansito O unas papas Unos chetos Denme algo Miren, miren Aquí hay doritos Chetos Ay, estos también ricos Los nitos Ay, pero pues no me dieron nada Pues no quiero nada Bendigo Oxxo ¿Qué es esto? A ver, el Oxxo Debido a la alta delincuencia Los vecinos de la colonia se unieron Ya basta Si te agarramos Te linchamos Oigan, ¿quién me grabó? Yo soy este Ah, no sirve Rasteros de Oxxo ¿Qué? ¿A poco te ponen ahí Si roban? Ay, ¿a poco? ¿Puedes robar? A ver ¿Y cómo robó? Quiero robar Buenas tardes ¿Le cobro? No Quiero robar Vaya, vaya ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, chicos? Pánico ¿Por qué de repente Se volvió un Un juego de miedo? Oigan, no sé dónde estoy Me metí a los backrooms ¿Por qué de repente De estar en la colonia de México Me pasé a los backrooms? Ay, se me puso la piel de chine ¿Por qué hay alguien Del Oxxo aquí muerto? No Tres por cien Sonia Soniana No, se llama Sonana Y esto se llama Simemex Pollo infeliz Ay, yo A ver, vamos a Soniana Vamos al cine Vamos, vamos Todo Parecimos una multitud Corriendo Vamos, espérense Yo elijo la película Multitud, multitud A ver Yo Dios mío Me puedo tomar una foto aquí O sea, puedo poner mi cabeza Y vestirme de Minium Espérense Déjenme ver Ay, ya La gente no me dejó vestirme de Minium Como son de veras Oh, sí, sí, sí Aquí está el cine Aquí está el cine, chicos Es la de Miniums Así es A ver, yo Mi asiento es el 3F Mi asiento es este Todos sentados Tomen su asiento Para ver la peli Ey, no Pelusa A ver, tú siéntate ahí Pues, yo aquí Dejen ver la película Están dejando ver la película Me voy a ir hasta adelante Yo aquí Para que me dejen ver la película A gusto A ver, no me dejan Pues yo me voy a sentar aquí solo Solo, solín, solito Ay, miren Aquí podemos poner nuestras caras Vengan, vengan Todos pongan sus caras Aquí para tomarnos una foto Ay, no me veo Estoy muy chiquito Creo que es la de Avenger Sí, mira Aquí está el Capitán América A ver, yo quiero ser Ay, ¿dónde estoy? Ay, ay, ay ¿Dónde sacó eso? Cartera y celular ¿Qué? Ay, amiga No tengo nada Solo tengo un bonaisote No tengo celular Te lo prometo No Creo que nos están asaltando Correré Correré No tengo para darte nada Ay, mi Virgencia Santa Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Proclamados los credos ¿Qué? Me está disparando Ay, no, 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 no Farmacia El Dr. Simi No me la creo No me la creo Yo quiero ser el Dr. Simi ¿Puedo trabajar de esto? Oh Me puse la cabeza del Dr. Simi Chicos, les tengo que decir algo En realidad Yo soy el Dr. Simi Me pondré a bailar Como el Dr. Simi Yo soy el Dr. Simi Y si alguien les dice lo contrario No le crean Montepi Cuidado con el... Oh, el de shopping Tienen que en cuidado con el peo Bueno, de shopping Todos agarren una blusa Poner Me puse estos pantalones Oh Qué bendición Con pantalones nuevos No, pero estos pantalones Son muy básicos Estos Este outfit me gusta Me pondré este outfit Poner Miren mis nuevos pantalones rotos Traigo flow, eh Ando Caminando Con un flow violento Ay, miren Una foto con la colonia Estas son las típicas letras Que ponen en todas las ciudades Foto con la colonia Vénganse todos a tomarse fotos Yo pido en la L Foto Foto Ay, se pueden sentar Vente, yo me quiero sentar No Yo quiero sentarme Oigan Se pueden sentar Así en las letras Miren Cómo se sientan Para la foto En la O En la... Ay Ay, amiga Creo que así no te debes Que sentar Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Foto Una, dos, tres Sonrían Oh Qué guapos Miren Qué estética este chico Oye, quiero su skin Oye, quiero tu ropa Qué ofertón Quiero tu ropa ¿Me la das? Te ves muy estética Yo quiero ese gorrito Oye, qué estética se ve este chico, eh Es el chico estético Es el típico chico estético De México Ay, ajá A ver ¿Qué venden aquí? Churros Venden churros Ay, tengo churros Qué rico Y me los puedo comer Vamos a mi fiesta Vamos a mi fiesta Los invito a mi party, chicos Nomás Dejen el encuentro Donde era mi fiesta Porque la perdí Buen intento Están preparados para entrar A mi fiesta Fila aquí Les voy a poner Sin regalo no entran Sin regalo no entran, ¿ok? Ok Pásenle Están bien todos bienvenidos a mi fiesta Nos vamos a mi fiesta Nos vamos a estar un poco chafa En la alberca Y nos lanzamos todos al mismo tiempo Ok Ahí está, eh Nos vamos a poner en la esquina de la alberca Para echarnos un clavado todos Nos lanzamos a las tres Ok Una Dos Y tres Ya Todos clavados Clavados Eso Eso Aquí nadando Aquí nadando Aquí dando un chapuzón Que agusticidad Recuerden que si no se quieren perder nada de esto Estamos en Twitch Leo Studio Ok Venganme a seguir Hacemos transmisión todos los días Llegó la hora de comer, chicos Llegó la hora de comer Tomen asiento Siéntense Todos Dividanse a la mesa Acá también hay otra mesa Allá Hay otra mesa A ver Allá hay otra mesa Porque todos se tienen que venir aquí Dividanse las mesas Dividanse las mesas Pues ustedes coman Ya me voy Me harté de mi fiesta Se acabó la fiesta Largo todas Se acabó mi fiesta Se acabó Se la verdad Se acabó mi fiesta Aquí que venden Miches la abuela Venden mi Minionchelas Tengo un Minion Una Minion Una michelada de Minion Ay, qué rica se ve Véanla Ay, qué bendición Qué bendición Listo Aquí vamos a despedir Muchas gracias Por acompañarme a México Espero les haya gustado Denle like Suscríbanse Espero les haya gustado Este nuevo canal Los quiero mucho Y váyanme a seguir A Twitch Porque en Twitch Jugamos con ustedes en vivo ¿Ok? Los quiero mucho Bye Bajos Gracias por ver el video.